Hola amigos, mi nombre es Francisco González y hoy os voy a enseñar la nueva clase X. Este vehículo tiene una longitud total de 5 metros 34 centímetros, motor 2300 CDI, 163 caballos, reductora con cambio manual y sensor de aparcamiento delantero y trasero. Espero que os haya gustado, para más información nos tenéis en hmcrespo mercedes.es o en la avenida de Edenia número 151 en Alicante. Gracias.